Me gusta mucho ver a los candidatos juntos y me parece increíble comer por la ciudad y retomar que estamos aquí porque adoramos y amamos a esta gran ciudad. Traigo una petición en change.org que ya tiene 90 mil firmas y estamos buscando que se haga un decreto presidencial para que se decrete un parque nacional en un terreno que estén constituyentes que va desde el parque, desde el puente Conafrut hasta el Metro Observatorio y sea bueno para todos nosotros, para las generaciones que vienen, para nuestros hijos y entonces bueno hemos estado con dos de los candidatos, con Alejandra Barrales y con Marco Rascón precisamente, los cuales han apoyado esta iniciativa.